Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy voy a compartir con ustedes unas compras que he estado haciendo, acumuladas, porque no las he comprado todas así en el mismo día o en el mismo mes. De hecho, he estado comprándolas desde abril hasta acá. Y no son muchas, pero bueno, voy a compartirlas con ustedes. Espero que les guste. Primero les voy a estar enseñando unas compras que hice de la marca Essence, que la verdad, esta marca me gusta mucho, es económica, pero tiene muy buenos productos. Y yo hice dos compras de ahí para hacerles un video que hice en colaboración con dos hermosas cubanas, que ya lo, me imagino que muchos ya lo vieron, y si no, les voy a dejar el link de ese video en la cajita de información. Y bueno, voy a hablarles de los productos. Uno de los productos que compré, que es una base de maquillaje. Yo cuando la compré, nada más compré esta porque era de los únicos, de los que estaban ahí en el mostrador, que tenían mi color. Habían otras bases de maquillaje que me llamaban bastante la atención comprar, porque escuché buenas reseñas de ellas, pero no tenían mi color. Entonces dije, bueno, vamos a probar este. No especificaba qué tipo de piel, qué tipo de piel era, pero yo dije, bueno, me voy a arriesgar. Y me guié por el nombre que es Matte Beige, o sea, mate, beige mate. Y yo dije, bueno, debe de ser mate, ¿no? Entonces ese día lo probé y la verdad sí me gustó mucho. Y la consistencia de este producto para mí es novedad. Ya tiene mucho tiempo este estilo de maquillajes en el mercado, pero yo la primera vez que lo pruebo. Y la verdad es que me gustó mucho. Dos cosas más que compré fue este cuarteto de sombras que utilicé también en ese tutorial. Y la verdad es que me gustó mucho porque pigmentan muy bien. Porque yo ya había probado otras marcas que vienen así en cuartetos y ya la calidad de las sombras no es la misma que cuando vienen en individual, ¿no? Pero, wow, me gustó mucho. Otra cosa de Essence fue este rubor. Este no lo he usado. Los otros dos productos sí, porque los usé en ese tutorial. Pero este no lo he utilizado. Este es también de Essence, pero es una edición especial. Porque cada cierto tiempo sacan ellos productos especiales dedicados a cierto tema. Y en esta ocasión fue a la Cenicienta Cinderella. Y, bueno, este rubor está precioso. No lo he probado. Y yo no soy mucho de rubores, pero me encantó el paquetito. Y yo dije, bueno, lo voy a llevar. Y de la marca Garnier tengo dos cosas. Una es esta agua micelar. Y que, bueno, ya había escuchado hablar a varias de mis compañeras aquí, entre ellas Karinin y Yasovas. Habían hablado mucho de este producto y yo quise probarlo. Pero, o sea, lo compré y yo dije, voy a esperar a hacer el video. Y ya después lo pruebo. No, no aguanté la curiosidad. La probé dos veces. Pueden ver que le bajé muy poquito. Y qué les puedo decir, me encantó. Estas dos ocasiones que lo utilicé, yo dije, wow. No tenía idea de cuánto producto estaba quedando en mi rostro hasta que ya empecé a utilizar esto. Dos veces le digo que lo he utilizado, pero lo probé dos veces y yo quedé fascinada. Así que, chicas, se los recomiendo. Esta también, de la marca Garnier, es una hidratante. Pero lo que me gustó que dice, matificante para pieles grasas. Entonces, mixtas. Es lo que a mí me gusta mucho comprar en los hidratantes. Porque cuando es hidratante para todo tipo de piel, usualmente tiene un poco más de humectación de la que yo me gusta. No la he probado, así que no les puedo decir. Miren, la estoy recién sacando del producto, del paquete. Y, bueno, está... Tiene un olor, tiene un olor muy rico. Ligeramente siento un olor como cítrico o de pepino. Aquí dice, los beneficios específicos. Enriquecida con té verde, antioxidante, matifica la piel, unifica la tez y aporta una frescura inmediata que dura todo el día. Y, bueno, ojalá y viva las expectativas. Y, bueno, ojalá y en verdad sea todo lo que dice aquí, porque eso es lo que yo busco siempre en un hidratante. Y ya les estaré diciendo más adelante qué tal. Y, bueno, ya que estábamos hablando de cremas hidratantes, bueno, compré esta de la marca Clinique. Pero esta es específica para la noche y es también para piel grasa. Aquí está especificado que es grasa a mixta. Y, bueno, esta es anti-edad, así que esta es para las arruguitas y todo eso. Ya la probé, no les voy a mentir, porque yo la estaba ya necesitando. Y les puedo decir que me gusta mucho. De Maybelline compré este Baby Lips. Yo a mí me gusta mucho este hidratante en los labios. Tengo uno color rojo y sí deja un ligero toque rojizo en los labios. Y yo ya quería algo así que fuera un color más neutro. Aquel todavía no me lo termino, por eso no lo voy a abrir este todavía. Pero ya ya quería probar algo así como neutro. Nada más para humectar sin que tenga color. Entonces, por eso compré este. Pero me gustan muchos estos. Y así que se me acaban. Siempre los estoy combinando. Por fin voy a probar los labiales de Milani. Aquí tengo cuatro. Los mandé a comprar a España. Aquí en Portugal no venden. Lo compré en una, en la internet, en una tienda española. Y bueno, los voy a probar porque aún no los he abierto. Yo ya había escuchado mucho de estos. Pero ahora sí les puedo decir que ya. Qué bueno que hice el video. Porque ya estoy loca por utilizarlos. De eBay compré pestañas. Y yo no sé por qué estoy obsesionada con pestañas. Pueden ver en la mayoría de mis tutoriales no utilizo pestañas postizas. Pero ya las voy a empezar a utilizar más seguido. Ya tengo yo un tutorial que sí utilicé pestañas postizas. Pero en el resto de los tutoriales no les he puesto las pestañas postizas. Así que quiero empezar a hacer los tutoriales ya utilizando pestañas postizas. Y compré de diferentes estilos. Vean, además compré cinco. Quedé sorprendida porque yo esperaba que me duraran mucho más tiempo. Ya había comprado antes en eBay y me tardaba el producto a llegar. Probablemente 20 días. Un poco más, casi un mes. Pero estos me llegaron a menos de 15 días. Y me parece que fueron 12 días. Así que wow, quedé sorprendida. Por último de Kiko, pues bueno, no puedo ir a Kiko y salir sin nada. Siempre compro una cosa u otra. Y esta vez no fue la excepción. Terminé tres labiales que les mostré en mis productos terminados. Y bueno, ya compré más. Ya tengo justificación. Compré cuatro de Milani y compré dos de Kiko. Los dos son diferentes. Este, uno es Smart Lipstick y el otro es Luscious Cream Lipstick. O sea, son diferentes. Pero, bueno, a mí los labiales de Kiko me gustan. No tienen, de los que yo he probado, que son los Smart Lipstick, no tienen bastante durabilidad de los labios. Pero sí son bastante humectantes. Y pigmentan bien. Así que, bueno, me quise comprar otro color. Y como pueden ver. Bueno, lo voy a abrir. Tampoco los he utilizado. Como pueden ver, está muy, muy, muy bonito. Les voy a estar dejando un swatch durante el video. Y este otro que es el Luscious Cream. O sea, que es un poquito más humectante. Y también es un poco más caro que el que les mostré. Vean nada más el empaque. Qué bonito. Y bueno, se empuja. Está muy, muy bonito. Y este color. Wow. Les digo, les voy a estar dejando swatches para que lo vean. Pero sí, está como que muy lujoso, muy bonito. Me gustó mucho este. También de Kiko adquirí este delineador de labios. Me gustó mucho el color. De hecho, a veces a mí me gusta... Este es un color como... Es un color así como... Esta fruta, ¿cómo se llama? Con eso de que no la venden aquí. Mamey. Mamey. Es un color como mamey. Entre rosita y este... Ay, Dios mío. ¿Qué me pasa hoy? Entre rosita y anaranjado, coralito. Pues bueno, me gustó mucho. Y a veces, como les digo, nada más. En vez de ponerme labial, me aplico este y me dura mucho más. Y bueno, no podía dejar de comprar... Barniz. Yo soy... Siempre es de... Ah, ese no lo tengo. No sé si a ustedes les pasa, pero ven uno... Ah, ese color no lo tengo. Ese color no lo tengo. Y pues bueno, me hice de este. Me gusta mucho porque yo tengo ya dos azules que les había enseñado en un haul anterior. Y había todavía este. Había un rojo, pero ya cuando fui ya no estaba. Cuando compré los azules estaba el rojo. Regresé después porque quería el rojo y ya no estaba. Nada más estaban los dos azules y este. Y dije, bueno. Llevo este porque me gusta mucho. Y por último, este es de los productos que compré más caro de Kiko. Pero es que está tan bonito el empaque también. Me gusta mucho. Y este es de esta... Pues ahorita están teniendo este... Esta colección. Que se llama Tribal Soul. Es como una onda tribal. Y es otro rubor. Les digo, yo no soy mucho de rubor, pero ahí voy yo. Pero ven que precioso. Tiene su espejito. Es como de madera. De hecho... No sé. Me parece que es madera. Y miren para esto. Que hermoso. Y tiene sus magnetos aquí. Queda así. Tiene su magneto. Que precioso. Me encantó el paquete. No soy el de rubores, pero ahí voy yo por el paquete que me encantó. Y bueno chicas, aquí terminó mi haul, mis compras de estos dos meses. Espero que les haya gustado. Si ustedes ya tienen alguno de estos productos y los han probado, déjenmelo saber abajito en los comentarios. Y también si tienen algo que decirme y comentar, ya saben que los puedo dejar en los comentarios. Yo a todos les contesto. Yo las dejo. Me despido de ustedes. Espero que se me encuentren muy bien. Las estoy viendo para el siguiente video. Así que mientras tanto, se me cuidan. Besos. Bye bye. Como pueden ver, me cubrió muy bien mis manchas. Me gustó mucho la aplicación. De esta parte.